Hola y ae queridos amigos Jugadas de la semana Número 23 Si, y este miércoles les traigo jugadas de la semana 10 nuevas jugadas como todos ustedes ya conocen Si vos no conoces, estás llegando ahora a nuestro canal Ya sabes Ahí abajo, acá en realidad Aparece nuestro Instagram Seguimos en Instagram para un montón de novedades siempre También tienes mi Instagram personal Donde también posteo para cositas para ustedes Y este programa es siempre auspiciado por Cialf Pensó Indumentaria Deportiva Pensó Cialf Una línea de indumentaria fantástica para todos ustedes Así que arranquemos este miércoles Jugadas de verdad, goles de verdad Cosas que suceden en las canchas de Fefi Para ustedes No me interrumpen a las canchas de ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! ¡Gracias! increíble hasta ahora vamos con cinco jugadas muy lindas y vos que estás mirando desde facebook ya sabes en facebook acá va a aparecer un botoncito o entonces acá viene ahí ves ahí bueno en esta zona aparece un botón vos clickeas acá o acá y cuando clickeas abre el menú con cinco opciones del 1 al 5 para votar en youtube y un ratito ya te voy a enseñar sabe por qué porque ahora es el momento de conocer el gran ganador del episodio número 22 que fue felicitaciones mi amigo felicitaciones ponerte en contacto acá con el brazo acá vas a venir a buscar tu indumentaria mandarle mandarme tu mensa con el talle así lo reservamos y venís a buscar este hermoso de 90 de que preparo social para usted dale así que seguimos seguimos porque hay cinco jugaditas más ah 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! Porque vos que estás ahí en Youtube es mucho más fácil Además de seguirnos, dale tu me gusta al video para darle esta fuerza Para seguir haciendo el programa También puedes suscribirte al canal Y ahí abajo, en los comentarios Vota hashtag el número del video Y tu voto ya será contabilizado Recuerden que votos duplicados no son contabilizados Así que seguramente, amigos Si vos que estás mirando por primera vez O por décima octava vez No sé cuántas veces ya miraste el programa Porque te gusta y está muy bueno Enviame tu video Habla con tu mamá, tu papá, tu tía, tu tío, tu abuelo A quien quiera que me haya la cancha Que te filme Y puedes enviarme Enviar tu video para webmaster.fefi.com.ar O entonces para el numerito de Whatsapp Que aparece ahí en pantalla Dale, dale tu me gusta Comparte el video para más Para más suscribirte al canal Un beso enorme Lo veo el viernes Chao 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 Gracias por ver el video.